Hola y bienvenidos a la edición del miércoles 8 de mayo de 2019 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. El día de hoy el senador Josh Hawley acaba de anunciar una nueva propuesta de ley que prohibiría todas las ventas de loot boxes o cajas de butín y otras microtransacciones pay to win en juegos para menores de 18 años, es decir, que puedan enganchar a menores en comprar microtransacciones. La ley tiene por nombre el acta para proteger a los niños de prácticas abusivas en videojuegos y será propuesta al Senado de Estados Unidos muy pronto. Como parte de la investigación del senador, nombra a títulos como Candy Crush exhibiéndolos como terribles ejemplos de pay to win con compras de hasta 150 dólares en bonificaciones. Y otro juego que podría ser afectado por esta ley es Fortnite, aunque dejó de vender loot boxes a inicios de este mismo año. De acuerdo al senador, cuando un juego es diseñado para menores, los desarrolladores no deben de hacer predatoria la monetización. Y cuando los niños juegan un juego para adultos, deben de ser alejados de las microtransacciones compulsivas. Y según él, los desarrolladores de juegos que saben cómo hacer que los niños gasten dinero en este tipo de prácticas deberían enfrentar consecuencias legales. Si bien recordamos, a finales de 2017 se empezó una investigación de la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos contra las prácticas predatorias de las microtransacciones, debido a la polémica de Star Wars Battlefront 2. Y el senador Josh Hawley ya había criticado con anterioridad estas prácticas de otras compañías de tecnología, como Google y Facebook. Si esta ley entrara en vigor en los Estados Unidos, sería un golpe fuerte al modelo de las loot boxes, que poco a poco han sido reguladas en otros países como Bélgica, donde fueron prohibidas terminantemente. El estado de Hawái ya ha comenzado un proceso en su contra y en China han sido fuertemente vigiladas para que muestren el porcentaje de objetos que pueden obtener, resultando en fuertes multas a las compañías que ignoren estos mandatos. El futuro interconectado es algo inevitable, pero el presente puede ofrecernos aún varias sorpresas en este apartado. Como prueba de ello tenemos a Halo de Master Chief Collection, que acaba de anunciar de forma poco elegante que contará con ciertas funciones que permitirán compartir el avance entre la versión de Xbox One y la que llegará a la PC. Según una respuesta que Brian Gerard dio en Twitter a un fanático que preguntó qué capacidades de plataforma cruzada tendría la Master Chief Collection entre la PC y el Xbox One, aseguró que los planes confirmados hasta el momento son de compartir el avance, estadísticas y desbloqueo de contenido. Lo que todavía no está en claro, pero que están evaluando cómo implementar, es el permitir jugar entre las dos versiones. EA quiere continuar con el éxito de Apex Legends, haciéndolo llegar a otras plataformas. Y aunque no serán las que esperabas, como el Switch, sino las plataformas móviles, pues Blake Jorgensen acaba de revelar en la conferencia de inversionistas de Electronic Arts más reciente que para expandir el atractivo del juego y poder entrar en el mercado de Corea del Sur y China, los smartphones son la pieza clave. Aunque no hay muchos detalles al respecto, salvo que están en negociaciones ya muy avanzadas para este proyecto, el que el juego llegue a estas nuevas plataformas hará sin duda un gran avance que sus competidores más cercanos, PUBG y Fortnite, ya tienen algunos meses disfrutando. Como es costumbre de Ubisoft, su próximo anuncio de Ghost Recon parece haberse filtrado. Al parecer, la página de su propia tienda publicó antes de tiempo la sección donde estaría a la venta de la edición de coleccionista del próximo título de Ghost Recon que, si recuerdan bien, será anunciada el día de mañana. Este nuevo juego llevaría por título Ghost Recon Breakpoint y llegaría al PlayStation 4, Xbox One y la PC el próximo 4 de octubre de este mismo año. El mismo Ubisoft describe a Breakpoint como una experiencia narrativa para cuatro jugadores, que parece ser la evolución o secuela de Wildlands. Ahora solo falta esperar unas horas antes que el anuncio oficial se haga por parte del mismo Ubisoft. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.